Muchas personas me han pedido últimamente que realice una comparación entre las verdaderas oportunidades que existen en este momento para invertir en aerolíneas y comparar esas oportunidades con la posibilidad de invertir en compañías de cruceros o en las principales navieras de cruceros a escala global. En este sentido, a continuación vamos a realizar una comparación entre las principales aerolíneas de los Estados Unidos como Delta Airlines, American Airlines y Southwest y las vamos a comparar con las principales compañías de cruceros como son Royal Caribbean, Carnival y Norwegian Cruise. Esta comparación será muy interesante. Vamos a realizarla desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista técnico. Pero esto lo hago no solamente para realizar este análisis y comparación puntual entre aerolíneas y líneas de crucero, sino que lo que yo pretendo es que este ejemplo de análisis nos sirva para extrapolarlo a la búsqueda de oportunidades en otros sectores o en otros tipos de acciones. Lo que yo quiero es que pulamos, mejoremos la manera en que intentamos identificar oportunidades. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es identificar las oportunidades desde el punto de vista fundamental y esto tiene que estar íntimamente alineado con nuestro perfil de riesgo. Es decir, será nuestro perfil de riesgo lo que definirá si invertimos en acciones de una calidad que puede ser baja o en acciones de otra calidad que puede ser alta. Mi sugerencia siempre es invertir únicamente en compañías de la mayor calidad fundamental. Y la segunda variable que tenemos que utilizar siempre en términos de la valoración del precio para poder identificar el mejor timing para entrar y para salir es el análisis gráfico y técnico. Es en ese sentido que realizo estos análisis y por lo tanto espero que sean de suficiente valor para ti. Si es así, antes de comenzar, déjanos un pulgar arriba, recuerda compartir nuestro contenido en las redes sociales y recuerda suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Si te estamos aportando valor, entonces ayúdanos a crecer esta comunidad. Ahora sí, comenzamos con el análisis. Como dijimos al principio, a estas alturas del partido creo que para la mayoría de nosotros, los que estamos interesados en los mercados financieros, es bastante claro que los sectores más perjudicados de la economía por esta pandemia y por la cuarentena y por este virus que ha matado y que ha enfermado a tanta gente alrededor del mundo, creo que para la mayoría de nosotros en este momento es suficientemente claro que esos sectores son los que tienen que ver con el ocio, con los viajes y con las vacaciones y que dentro de estos los más perjudicados son el sector de las aerolíneas y el sector de los cruceros y es precisamente en este tipo de acciones, en las acciones pertenecientes a las principales aerolíneas, especialmente de los Estados Unidos, pero también acciones pertenecientes a las principales firmas de cruceros globales, eso es lo que vamos a hacer a continuación, una comparación entre acciones de aerolíneas y acciones de cruceros para lograr llegar a una determinada conclusión acerca de dónde estarían las oportunidades, en cuál preferiríamos invertir antes que en otras y es que podemos llegar a ese tipo de conclusión. Vamos a comenzar con las aerolíneas y para esto iniciamos con el análisis de la Delta Airlines, este es un gráfico diario y antes de comenzar con este análisis gráfico, creo que vale la pena recordar lo que comentaba Warren Buffett durante la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway, realizada este pasado sábado, en la cual comentaba que primero su empresa había decidido vender durante el primer trimestre de este año 2020, todas sus acciones pertenecientes a las aerolíneas, sobre las que ellos tenían propiedad, que eran Delta Airlines, American Airlines y Southwest Airlines, ellos decidieron vender todas sus acciones y la explicación que ofreció para tomar esta decisión fue la siguiente, primero desde su punto de vista, él cree que las aerolíneas tienen demasiados aviones, este comentario suena a broma, pero en el fondo lo que intenta decir es que con el entorno actual, con todo lo que estamos conociendo, con los datos macroeconómicos y con los potenciales cambios en los hábitos de los consumidores en términos de viajes de negocios y viajes por vacaciones, en ese momento probablemente la mayoría de las aerolíneas tienen exceso de capacidad instalada, es decir, tienen demasiados aviones en comparación con las expectativas en términos de viajes y en términos de facturación, esto es un análisis muy potente, aunque él lo dijo de manera podríamos decir muy coloquial, incluso que podría sonar a broma, el hecho es que este es el panorama para las aerolíneas desde el punto de vista fundamental y ahora este es el panorama para la Delta Airlines desde el punto de vista gráfico y técnico, una tendencia claramente bajista, ellos venían de una interesante recuperación, movimiento alcista vertical y rápido, ahora mismo borró todas esas ganancias de corto plazo y si me lo preguntan desde mi punto de vista, esto es simplemente una figura de continuación bajista, potencialmente nos podría ofrecer una ruptura por debajo de los mínimos alcanzados anteriormente, en el caso de la Delta Airlines son mínimos de 21 dólares, un nivel que en este momento precisamente está atacando, si rompe definitivamente por debajo de los 21 dólares por acción, esto probablemente tomará velocidad, recuerden que entre más pequeños sean los números de cotización, lógicamente mayores serán las variaciones en términos porcentuales, ahora realicemos el análisis de otra de las grandes aerolíneas de los Estados Unidos y esta es American Airlines, otra de las grandes que decidió vender Warren Buffet que decidió no tener en portafolio y el análisis es exactamente el mismo, la tendencia es bajista y la subasta está en total control de los vendedores, intentó recuperarse y volvió a encontrar vendedores y ahora mismo está ofreciendo el mismo panorama que la Delta, está atacando los niveles mínimos visitados anteriormente, si rompe por debajo de los 9 dólares con 16, estaría buscando profundidad en este caso American Airlines ha pasado de cotizar en el corto plazo de 30 dólares, cotizará 9 dólares con 15 y recordemos nuevamente que entre más pequeños sean los números, más fuertes serán las variaciones en términos porcentuales, es decir, más fuertes podrían ser las potenciales pérdidas y finalicemos con la Southwest Airlines, otra de las grandes compañías americanas en este caso sí que nos ha ofrecido una ruptura muy potente por debajo de los niveles mínimos a los que había cotizado anteriormente ahora mismo esto es continuación bajista, movimiento bajista vertical y rápido muy potente, lógicamente, me suena a esta tontería decirlo, pero esto es sencillamente una figura de continuación bajista, intenta recuperarse pero después busca profundidad observen que caer de 30 dólares a 25 dólares no es lo mismo que caer de 35 dólares a 30 dólares o que caer de 55 a 50, observen, este gráfico yo lo tengo configurado en escala logarítmica es decir que marca los cambios en términos nominales pero teniendo en cuenta su magnitud de cambio porcentual en términos visuales observen la distancia entre 55 y 50 y observen la distancia entre 40 y 35 son los mismos 5 dólares de diferencia pero podemos observar una mayor longitud aquí abajo que aquí arriba y ni hablar si estamos hablando de 30 dólares hasta 25 dólares a medida que caen los precios los cambios porcentuales se hacen más grandes, más potentes aquí finalizamos el análisis de aerolíneas y la conclusión es que tanto Delta Airlines como American Airlines están atacando los mínimos que ya habían visitado y si ocurre una ruptura por debajo de esos mínimos buscarán profundidad en el caso de la Southwest Airlines esta ruptura ya ocurrió y ella ya está buscando profundidad ahora revisemos lo que ocurre con las grandes navieras con las compañías de cruceros y comenzamos con Royal Caribbean nos había ofrecido una fuerte recuperación y resaltó fuerte recuperación porque esta compañía alcanzó a cotizar a 20 dólares por acción aquí abajo y alcanzó también a visitar máximos de 55 dólares aquí arriba una recuperación de 150% en muy poco tiempo, esto fue en una semanita después cayó de los 55 y visitó 23 dólares, creo que fue este nivel para volver rápidamente hasta los 47 dólares este movimiento alcista fue muy potente, volvió a retroceder pero ya no profundizó tanto como antes sino que en esta ocasión los mínimos fueron creo que de 33, 34 dólares por acción y después volvió a recuperar hasta los 50 dólares por acción pero ahora vuelve a encontrar vendedores y vuelve a buscar profundidad y entonces está haciendo algo que comentamos en vídeos anteriores es que es peligroso cuando los precios se comienzan a mover por debajo de los promedios móviles observen como a medida que caen los precios los promedios móviles se abren y esta es la famosa figura del ferrocarril pero a medida que los precios se empiezan a repetir si comienzan a subir, los promedios móviles se comienzan a juntar pero en este caso no alcanzan a juntarse o a apretarse porque los precios de Royal Caribbean vuelven a caer y rompen por debajo del nivel de promedios móviles ¿cuál es el nivel clave para Royal Caribbean? este nivel que voy a marcar es el nivel de la vida o la muerte en términos de cotizaciones porque si rompe este nivel definitivamente nos tenemos que olvidar en el corto plazo de una nueva recuperación y sencillamente tendríamos que hablar mejor de que esta compañía buscará profundizar el movimiento bajista si rompe aquí el objetivo principal en caso de hacerlo serían los 20 dólares que fueron los precios mínimos visitados en la primera corrección en la corrección que fue la más potente este fue el nivel de 20 dólares y sería el objetivo principal si los precios nos ofrecen esta ruptura entonces estar muy atentos de Royal Caribbean ahora vámonos a Norwegian Cruise Line Holdings la NCLH es exactamente el mismo análisis que realizamos con la Royal Caribbean quiero borrar esto sencillamente es una figura de continuación bajista está visitando el soporte clave si rompe este nivel justo el actual nivel de cotización si ocurre una ruptura justo por aquí entonces es muy probable que busque profundidad hasta los niveles mínimos anteriores que si no recuerdo mal sean calculados en 7 dólares por acción sería el siguiente objetivo y sería pasar de los 11 dólares actuales a los 7 dólares por acción de momento esto es una figura de continuación bajista sin lugar a dudas y ahora finalicemos el análisis de las compañías de cruceros revisando lo que ocurre con Carnival otra de las grandes compañías de cruceros perteneciente a este sector están golpeado con la crisis actual en el caso de Carnival está buscando parece que tiene toda la intención de regresar y de atacar este soporte clave observen que las tres líneas de cruceros nos muestran la misma figura gráfica y en este caso en el caso de Carnival está moviendo por debajo de los promedios móviles exponenciales lo cual es bastante probable que regrese hasta este nivel que es el soporte clave que está calculado en 11 dólares con 47 realmente está muy cerca de ese nivel parece bastante probable que lo visite si nos ofrece esta ruptura seguramente probará regresar hasta los mínimos anteriores que están justo aquí donde yo estoy trazando esta línea estos son los mínimos anteriores que para ser más exactos corresponden al nivel de 7 dólares con 88 como ven en este momento tanto las aerolíneas como las líneas de crucero enfrentan o nos ofrecen figuras gráficas y técnicas que sin lugar a dudas y sin excepción son claramente bajistas recuerden que el único suelo que pueden tener las acciones es el nivel de cero y recuerden también que en el caso de las aerolíneas si llegase a ocurrir un rescate por parte del gobierno de los Estados Unidos este rescate se haría a costa de los accionistas es decir ocurriría el efecto dilución a causa de la emisión de nuevas acciones que corresponderían a la participación del gobierno dentro del accionariado de la compañía es decir el gobierno entrega dinero pero a cambio la compañía le entrega acciones para poderle entregar acciones tiene que emitir nuevas acciones y cuando emite nuevas acciones a esto se le denomina dilución en el precio de las acciones que es el peor escenario para cualquier accionista es una pesadilla en términos del precio al que podrían llegar a caer estas acciones como acabamos de observar desde el punto de vista gráfico y técnico en las principales aerolíneas sobre todo de los Estados Unidos Delta American Airlines y Southwest Airlines desde el punto de vista gráfico y técnico no hay oportunidad la tendencia es claramente bajista pero además hacer la siguiente advertencia si este tema de la cuarentena y si llegase a ocurrir una segunda ola con el coronavirus muy seguramente estas compañías estas aerolíneas estarían obligadas a irse a la bancarrota o a solicitar un rescate de emergencia por parte del gobierno de los Estados Unidos si van a bancarrota por supuesto que el valor de sus acciones serán de cero si el gobierno de los Estados Unidos acepta rescatarlas en aras del orgullo nacional porque son compañías legendarias e icónicas de los Estados Unidos pero también con el fin de salvar los puestos de trabajo que estas compañías representan si definitivamente son salvadas por el gobierno el gobierno entrará en el capital de la empresa y para lograrlo estas aerolíneas tendrán que emitir nuevas acciones al emitir nuevas acciones esto provocará la desvalorización de las acciones actuales a este movimiento se le denomina dilución que es una pesadilla en términos de pérdida de riqueza para los accionistas actuales y esto lo comento solo a modo de advertencia en el caso de las líneas de crucero el análisis técnico y gráfico es exactamente el mismo no existe oportunidad de compra en ninguna de las compañías analizadas la figura es de continuación bajista y creo que esto todavía tiene un desarrollo y todavía tiene una evolución negativa siempre recuerden que los mercados son una máquina casi perfecta que transfiere dinero del impaciente al paciente si tú vienes aquí a los mercados por una paguita extra a ganarte el sueldo o a pagar facturas tú haces parte de los impacientes y por supuesto tu dinero será transferido a los pacientes espero que esto se entienda porque a los mercados se vienes a construir riqueza no a construir un sueldo o a ganarse un sueldo ni a convertirse en jornaleros del mercado como dicen algunos irresponsables por allí en internet recuerda que si este video te ha parecido de valor si has aprendido algo si hemos aportado a tu conocimiento déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho déjanos en los comentarios si estamos haciendo un buen trabajo si estás aprendiendo ayúdanos a crecer esta comunidad nos vemos pronto activa la campana porque se vienen unos videos espectaculares suscríbete suscríbete y activa la campana nos vemos pronto